Tengo como 5 días con el cabello, mi amor, pero me dispongo a grabar hoy y mi cabello decide rebelarse Yo les voy a enseñar, o sea, es que estas pelas de aquí, ellos no quieren, ellos no están dispuestos a ceder ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, miren, hoy estoy súper duper tetra, hiper mega recontra emocionada O sea, es que en serio no les puedo explicar, o sea, es que no es emoción, es lo que les sigue Porque ya finalmente estoy de vuelta en YouTube y estoy para quedarme, o sea, estoy vuelta a vuelta Vuelta digo que, o sea, me instalé Tanto así, que les voy a dar ahorita una toma 360, estudio nuevo y todo Ustedes me dirán, si así no me provoca grabar, o sea, es que no, ya, o sea, rifa el canal, regálalo, mi amor, bebé, ¿qué haces con él? Porque, ajá El día de hoy les traigo un video que no es tanto tutorial como tal, o sea, si hay como videos del paso a paso Pero es más enseñándoles cómo cambié de look, cómo hice esa transición Qué hice en mi cabello para pasar del color rosa a este color Y también por qué lo hice Bueno, básicamente porque no quería llegar a los 30 con el cabello rosa O sea, me dio por ahí, pues, o sea, como que me sentía inmadura o no sé No sé, cosas de uno Ustedes saben No estoy diciendo que las personas mayores de 30 que tengan el cabello así de colores fantasías Sean inmaduras, pero yo, por ejemplo, personalmente me sentía así Crisis de uno de cuando uno está creciendo Y la segunda razón es porque, bueno, ahora estoy empezando a usar mi cabello más al natural, más así Y, no sé, me parece que los rizos no quedaban tan bien con ese color de cabello La verdad es que ese color de cabello amerita un poquito más de estilización, diría yo Me gusta más bien cómo se ve, liso, como hasta aquí y ya después honditas Yo les voy a dejar de todas maneras fotos de diferentes looks con ese color de cabello Para que ustedes puedan ir comparando La verdad es que no sentía como que se rockeara tanto ese color, por decirlo de una manera Cuando tenía los rizos al natural Entonces, bueno, dije, bueno, ahora de un cambio Nunca en la vida, nunca, nunca, nunca había utilizado o llevado el cabello así O sea, es que yo toda mi vida había usado plancha Siempre O sea, fue como salir del closet estilístico O sea, una cosa que yo no sabía que yo tenía esto por dentro Bueno, el hecho es que uno de los motivos por el cual decidí cambiarme el color del cabello nuevamente Era ese, que quería empezar a usarlo al natural Al natural entre comillas, porque tampoco es que se me hacen estos rizos natural, natural Así que si tú digas natural Que te lavaste el cabello, saliste de la ducha y se te secó así No puedo ser tan hipócrita en la vida Tengo una eternidad hablándoles paja y huevonadas Y bueno ya, ahora sí, voy al grano, voy al punto Vamos a lo que vinimos A explicar cómo Carrizo cambio yo tanto de look Porque mi amor, esto que tengo yo es como un superpoder Un superpoder de camaleón De que de verdad yo, o sea, yo veo mis fotos y yo digo Ni siquiera parezco la misma Y bueno, revisando dentro de mis archivos Conseguí material que de verdad sé que lo van a amar Porque adivinen qué conseguí Conseguí cómo me decoloré el cabello Así que les voy a enseñar el cambio de look Desde antes, o sea, antes de antes Bueno, desde ahí se los voy a enseñar De todas maneras yo les voy a dejar aquí en la pantalla Como que en qué minuto transcurre cada acontecimiento Y no están obligados a ver todo el video Porque yo sé, a veces fastidia Lo primero que tienen que saber cuando se decoloran el cabello Es que si lo hacen bien Si lo hacen con un producto que no les dañe el cabello Y hacen el procedimiento A ver, lo más cauteloso posible Y usan aceite de coco en el proceso O sea, antes, durante y después Su cabello se los va a agradecer muchísimo Además que cuando ya tienes el cabello decolorado Es la base perfecta para llegar a todos los colores que tú quieras Excepto los oscuros, por supuesto O sea, pero no te vas a declarar el cabello Para pintarte el cabello de negro o de castaño No Pero por ejemplo, si te decoloras el cabello Entonces ya después puedes usarlo azul, verde, rosa Y todos los colores que te dé la gana Porque tienes la base para ello Inclusive gris, ¿ok? Yo me decolore el cabello de esta manera Se los voy a dejar en pantalla Lo hice dos veces Este mismo procedimiento Para que no me quedara amarillento Sin embargo, este producto Que también se los voy a dejar en la descripción del video Es súper bueno Este producto no te decolora el cabello Así como amarillento La verdad actúa súper rápido Y no quema el cabello No sé con qué otro componente viene mezclado Pero que de verdad cuida muchísimo el cabello De todas maneras, ya saben Se los dejo en la descripción Para que ustedes sepan qué productos utilicé Y bueno, ya una vez que tengo la mezcla Me pongo los guantes Divido el cabello Y empiezo a aplicar el aceite de coco En todo mi cabello Porque esto me va a proteger muchísimo La hebra del cabello Y no va a afectar el proceso De decoloración Así que no le tengan miedo A aplicar aceite de coco A su cabello O a la mezcla O ustedes saben Exageren un poquito Porque de verdad que esto Marca la diferencia A la hora de proteger el cabello Y bueno Una vez que ya tengo mi cabello Todo desenredado Bien peinado Empiezo a aplicar El decolorante Yo siempre dejo Unos cuantos deditos De raíz No me gusta tocar la raíz A la hora de decolorarme Porque para mí Es más fácil luego Hacer looks Que son como degradados Y aparte Que evito quemar Yo misma mi cuero cabelludo Yo creo que la única forma Que me decoloraría el cabello Completamente Sería con un profesional Y bueno nada Yo voy aplicando la mezcla La voy peinando Esto tienen que hacerlo Muy rápido Sobre todo si utilizan Este mismo producto Porque la verdad Es que decolora Bastante rápido Y bueno Yo no toqué Las puntas al principio Y ya luego Me las iba peinando Para que se fuera Emparejando el color Y bueno Cuando ya termino Toda la aplicación Del decolorante Lo que hago Es poner una bolsa En mi cabello O algún plástico Para generar Un poco más de calor Y que el decolorante Actúe más rápido Y ya dejarlo Entre media hora Y cuarenta minutos Y a enjuagarlo Este proceso Lo hice dos veces Para que el cabello Me quedara Súper blanquito Y poder tener Una base Adecuada Para colores fantasías Y bueno Y bueno Después de eso Me apliqué La técnica Del cabello Peach La única diferencia Es que esta vez Apliqué bastante Bastante Del rojo Y Yo les voy a dejar El video Por supuesto Para que ustedes vean Porque no vale la pena Que les explique O que les ponga Imágenes De como hice El cabello Así Cuando ya hay un video En mi canal Sobre eso En específico Pero Si la única diferencia Y quiero aclararlo Es que apliqué Más del rojo Y al principio Me quedo así Ese rojo Sirenita Que lo amaba Me encantaba Lo único malo De ese color Es que se deslava Así Y ni tan malo Ni tan bueno Porque tiene sus ventajas Es decir Al principio Te queda súper súper rojo Y ya cuando se la ves lavando Te empieza a quedar Como peach Y después Cuando ese peach Se deslava Y se deslava O color durazno Te empieza a quedar Como un rosita pastel Entonces es como Tener tres looks O varios looks En una sola aplicación Y ya después Cuando el rosa pastel Se empieza a opacar Ya te puedes hacer El retoque Y tú puedes Ir como jugando Con la cantidad Si lo quieres más rojizo Si lo quieres más durazno Si lo quieres más rosita Entonces tú vas Aplicando menos rojo Por supuesto Pero sí O sea básicamente Eso fue lo que hice Por un tiempo Y bueno ya para hacer La transición de color rosa A este color Lo que hice fue Utilizar un rubio cenizo Hice una mezcla De estos dos productos Se los voy a dejar Por aquí en pantalla Y bueno Lo que hice también Fue aplicarlos Con agua de 20 volúmenes Y no solo con eso Sino que también Lo hice con acondicionador La misma técnica Que utilizo en todos mis videos Para cambiarme de color Sin que se me maltrate el cabello Es esa O sea es que el secreto es ese En vez de usar Mucho peróxido Utiliza Unas dos cucharadas De peróxido Y el resto Utiliza los de acondicionador Blanco Blanco para que sea neutral Y no cambie el color De la mezcla De la formulación Y bueno Que sea una buena cantidad Para que pueda ser aplicado En todo el cabello Realmente Eso a mi es lo que me ha funcionado También a veces Le pongo aceite de coco A la mezcla A veces siento Que ni siquiera lo necesito Porque la verdad Es que mi cabello No está nada maltratado Y mucho menos Para todo lo que yo Le he hecho a mi cabello Y sí Siento que ese Puede ser el secreto Háganlo Y ustedes verán Ustedes mismos Juzgarán Y verán que bueno Que pueden jugar Al camaleón Sin que le salga El tiro por la culata Y bueno Este fue el resultado Este es el color Que me queda Recuerden que la base De mi cabello Ahora mismo Es una decoloración Hasta el nivel 10 Es la más clara Entonces si a mi Se me lava todo el cabello Por ejemplo Se me lava todo el color Me quedaría El cabello rubio De nuevo Entonces bueno Yo sí siento Que a veces Tengo como que Estar pendiente Con eso Porque me va cambiando El color mucho Entonces bueno Sí chicos Yo espero que este video Les haya gustado Que les haya servido De todas maneras Si tú tienes algún video En especial Que quieras que yo haga Para ti Déjamelo aquí abajo En los comentarios Y yo por supuesto Con muchísimo gusto Lo voy a hacer para ti Yo les mando Muchísimos besos Y bendiciones Espero que estén teniendo Que hayan tenido Un día hermoso Y nos vemos En un próximo video Besitos Chao Chau 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 Chau